Saludos mi gente hermosa, soy de Yanira Martínez. Señores, el merengue, la música emblemática de los dominicanos a través de los años se ha caracterizado por tener diferentes formas, colores y vertientes. Merengue de calle, merengue urbano, merengue tradicional. El invitado que tenemos hoy aquí en los estudios ha llevado este ritmo a sus más altos niveles de popularidad. Le damos la bienvenida a Rey Tulile. Tulile, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Buenas tardes a ti por darme la oportunidad de salir en tu programa y que ese público que está en casita mirando la televisión sepa un poquito más del trabajo que estamos realizando y de las cosas nuevas que vienen. Tulile, tú experimentaste una especie de bajo perfil. Tú te buscaste asilo político voluntario, no político, asilo financiero y económico voluntario. Después de demandas, a ti te estaban persiguiendo todo mundo y viniste a Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los planes? Bueno, todo el mundo sabe que ya yo tengo aquí ya alrededor de 10 años viviendo. Ya tomé la decisión, ya lo inconveniente que había, ya todas esas cosas se resolvieron allá en República Dominicana. Entonces, estoy aquí cumpliendo unos compromisos que tengo en este mes y luego ya definitivamente estamos ya erradicados en el país, República Dominicana de nuevo. Es decir, ¿te vas a Santo Domingo, a República Dominicana a vivir? No, ya estoy allá. Lo que pasa es que he tenido unos compromisos aquí de unos festivales, una cosa. Y vino a cumplir el compromiso y aproveché para hacer también el Media Tour para promocionar mi nuevo corte musical que estoy promocionando y así por el estilo. ¿Tú piensas que puedes volver a obtener esos mismos niveles de popularidad que estuviste a principios de los 2000? Bueno, mira, eso no es una cosa que yo te lo puedo decir porque eso no depende de mí, eso depende del público. El público es que quita y que pone. Ahora, si yo voy a hacer, voy a dar todo lo mejor de mí, el 100% de mí a nivel musical, a nivel de calidad, a nivel de letra y a nivel de lo que yo sé hacer para conquistar el público. ¿Piensas que para obtener ese nivel de popularidad tienes que estar en la República Dominicana? Claro que sí, claro que sí. Definitivamente hay que estar allá para yo alcanzar ese tope donde yo estaba antes porque aquí en Estados Unidos no hay manera como hacerlo. ¿El público es diferente? ¿El mercado es distinto? El público es el mercado que en los pocos medios que hay es muy difícil penetrar, ¿sabes? Entonces, allá en República Dominicana hay 30 programas de televisión, 40 emisoras, no es lo mismo que dos emisoras. Tres millones de conmadones, la gente bailando y fiestando todos los días. Hay diferentes, diferentes... Estilo de vida, ¿verdad? Si no se puede con el plan A, nos fuimos con el plan B. Aquí no hay plan B, aquí hay el A y ya. El A y ese es el que resulta. ¿Qué aprendiste tú de esta caída, de este declive, de verte, de estar en lo más alto, a verte prácticamente, como has contado en entrevistas anteriores, sin dinero, sin popularidad, sin músicos? ¿Cuál ha sido la lección? Bueno, tú sabes que todo en la vida pasa por algo. Tú sabes que a nosotros los seres humanos no nos gusta vernos abajo en la lona, pero todo eso pasa por un propósito. Ejemplo, yo entiendo de que Dios me dio ese... ¿Cómo yo diría? Esa prueba. Una prueba que tenías que pasar. Para que yo aprendiera y valorara lo que Él me ha regalado y lo que Él me tiene que regalar. Ejemplo, si yo no hubiera tenido un encambiento así, una prueba así, a lo mejor yo hubiera seguido ganando todo el dinero que yo ganaba y derrochando dinero todos los días, con los amigos y con todo el mundo. Hubo mucho derroche, me imagino. Y no me iba a dar cuenta de quién eran amigos y quién no. Que en esto hay muy pocos amigos, tú sabes, en esta cosa de la música. Entonces ahora ya yo sé quiénes son la gente que son de verdad. Ahora ya yo sé cuando Dios me dé la oportunidad de nuevo de yo administrar mi dinero, de hacer inversiones, de hacer cosas para no volver a caer lo mismo de nuevo. En el mismo círculo que... Exactamente. Entonces todo sucede por algo. Todo sucede por una razón. No es un secreto que la calidad de tu música y la calidad de tus letras siempre es tu buen entredicho. Tú piensas que va de la mano, que se puede hacer música, es decir, se puede hacer música de calidad que pega y que tenga letras buenas o necesariamente hay que caer en la chavacanería, en lo que le gustan las masas, en el tigraje para tener pegada. No, 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 no. Yo creo que la música tiene diferente público. Vamos a poner un ejemplo. En República Dominicana hay dos clases de gente. Están... Lo voy a decir para que no me vaya a interpretar. Están los popis y están los guaguaguas. ¿Cuáles son los popis y cuáles son los guaguaguas? Los de la Lincoln Payá, entonces los guaguaguas son de la Gómez Payá, de la Payá. Mira, estoy aprendiendo, yo no me sabía eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los popis y los guaguaguas? Bueno, los popis son la gente de la clase alta. ¿Que consumen tu música o no? Que consumen la música, que pagan por la cosa buena o bien hecha. Y el público, el popular es el que ya es normal, el público que nosotros conocemos. Que consume música también. Que consumen música, pero que consumen música así, como esa música que está en el momento ahora. Me voy. Exactamente. Entonces, hay público, sí, claro que sí, que le guste la música bien hecha y con calidad. Yo tengo, esa es mi propuesta nueva ahora en estos tiempos, mi nueva propuesta. ¿Cuál es tu propuesta? Que tenga un tema bien elaborado musicalmente, a nivel de arreglo, con buenas letras, tiene un video, una letra limpia que no ofende a nadie. ¿Cómo se llama el tema? No te contaron mal. No te contaron mal. Esto es un fusilamiento de un tema. Sí, es un cover, sí, es un cover, que eso está de moda ahora, que los artistas están haciendo cover de otra canción. Entonces, ¿por qué no montarse en ese caballo si lo que está a la moda no incomoda? Y se puede pegar haciendo música, aunque tú dijiste que por estar haciendo canciones bonitas fue que caíste. No, 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 porque canciones bonitas es una cosa y el arreglo musical. Vamos a poner un ejemplo. Esa canción que yo estoy haciendo ahora es una letra bonita, pero con un mambo, un mambo de tigraje, de calle. Vamos a poner el tema que yo estoy haciendo ahora, es una cuquita, pero con letra bonita. Tulile, pues dime la gente cómo sabe más de ti, de la gira, lo que viene, el tema, cómo te sigue. Bueno, en las redes sociales, en Instagram, el Tulile, en Facebook, el Rey Tulile. Aquí en Estados Unidos se pueden comunicar con Artística y los teléfonos de Santo Domingo, ahí lo tienen en pantalla abajo. Para contrataciones en República Dominicana, esos son los números. Bueno, señores, Tulile, siga con nosotros que hay muchísimo más en SOS hoy. Y el poder de seguir para adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Ese es Tulile. Así es, así es. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas. Déjate bien claro que fue lo que pasó. La noche que me regaste pasaron cosas. La misma cosa que tu amiga ya te contó. ¿Y tú sabes qué? No te contaron más, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí nomás. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias. Me ganó el deseo de que fuera mía. Juro con deseo. Y pues yo te hacía. No te contaron más, si es... Música 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 Gracias.